Bienvenidos mis amigos de la cocina de ají, en el día de hoy tenemos tremendo programa, vamos a preparar una deliciosa sopa de carne con verduras al estilo ají y además tenemos un invitado que le va a dar sazón a sus comidas, no se lo puede perder, esto va a estar hot el día de hoy, pero antes gracias a nuestros amigos de Super 99, que le parece si vamos a buscar todo lo que necesitamos en la lista de compra, pero también recordándoles que si ya coleccionaron sus tazas de los Minions, que están esperando, miren que además llenando el álbum, pueden participar para dos boletos para cuatro personas a un crucero, así que pónganse en la fila, las tazas están súper bonitas y quien no quisiera irse de crucero, Super 99, de que te conviene, te conviene. Bueno ya estamos en el Super 99 para buscar todo lo necesario para completar nuestra lista de compra y vamos a iniciar por aquí con este zapallito, porque vamos a preparar una deliciosa sopa. Yuquita para afinada, vamos a ver, seguro nos sale blandita, acá tenemos algo de ajo, vamos a poner ajo, vamos a cargarnos de ajo. Apio y ajíes, zanahoria y vamos a llevar ajíes de colores, estamos. Culantito papá, para darle ese toque panameño. Bueno, como pudieron observar, encontramos todo. Es un ambiente cómodo, fresco y muy amigable para hacer sus compras, gracias a nuestros amigos de Super 99. Vamos a arrancar con una sopa de carne. ¿Qué carne? Obviamente la que a usted no le gusta. ¿Qué les recomiendo yo? Carnes de consistencia dura, las partes musculares, pero también las partes donde está sabor, costilla, pecho, el osobuco con el hueso. Estamos buscando crear dentro del ambiente de cocción de esta maravillosa sopa, dejar esas capas de sabor que van a lograr de que la experiencia sea muy positiva. Por acá tenemos osobuco o jarrete. Yo lo pedí en forma de osobuco porque tiene el huesito que también va a aportar sabor a toda la estructura de la sopa. Miren, por aquí tenemos. Osobuco, que no es más que el jarrete, pero cortado transversal en medallones. Es la parte de la pata, vendría siendo como que el gemelo. No sé si estoy haciendo el comparativo adecuado, pero digamos que es la parte esa de la vaca donde tienen todas esas conectividades cartilagenosas propias de un área donde hay mucho esfuerzo sostener el peso de ese animal y moverlo, ¿verdad? Entonces, es una carne para cocciones largas, pero con mucho sabor y también va a aportar esa parte de espesor, de cremosidad que le va a dar a nuestro líquido. Por acá tenemos punta de palomilla, puede buscar rincón, punta de rincón. Carnes duras, ¿no? Que son para procesos de cocción largo, pero que tienen mucho sabor, ¿verdad? Y acá tengo costilla de res, con sus huesitos y todo, que también van a aportar sabor. Entonces, para desarrollar sabor, no busquemos o solamente agregar en un pozo de agua todos estos ingredientes y ponerlos a hervir nada más, no. Tenemos dos maneras de hacerlo, de efectuar o desarrollar esa reacción Maillard que conocemos como la transformación de esas grasas, de esas proteínas en sabores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos llevarlas al horno a una temperatura entre 375-400 Fahrenheit por un lapso de 40 minutos para que el calor irradiado del horno vaya transformando y desarrollando eso. O podemos hacerlo en una parrilla, un grill, un asador o en la estufa, en una superficie amplia, caliente, con aceite y la proteína. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Y vamos también a aplicar los mismos conceptos a los vegetales, ¿ves? Entonces, pero primero un cafecito porque la vida es muy corta para estar tomando mal café. Así que déjenme darle un sip. De verdad que no hay nada como el café, ¿verdad? Entonces, ahora que mi espíritu está completamente energizado, vamos entonces con la parte de agregar sabor a esta sopa. Entonces, acá tenemos nuestra cacerola, en este caso un sartén amplio. Pueden hacerlo en la olla, pero como la olla tiene el fondo, bueno, depende de su olla, si tiene una olla grande, pero en casa por lo general las ollas tendrán este diámetro. Entonces, hacer esta carne tomaría varias etapas, ¿no? Entonces, y no sobrecargue porque si pone mucha proteína y su estufa no tiene la capacidad, va a generar mucho líquido y en vez de hacer el tostadito, el color que queremos, lo que vamos a generar es más humedad líquido y es lo mismo que si lo tirara o lo agregara, perdón, tengo que quitarme esa palabra de tirar sobre el agua. Entonces, vamos a hacer un sazonado breve, no es el sazonador final, no estamos buscando eso, simplemente que la sal también ayuda a extraer la humedad de la carne. Y esta sal que tenemos aquí es comino, sal y un poquito de orégano. Entonces, desde arriba solamente vamos a brevemente, las piezas que están obviamente ahorita aquí, ya tengo el sartén caliente, vamos a agregar aceite, un poquito de aceite. Usted también puede agarrar y vertir todo, el aceite, la sal y después tirarlo allá, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, ¿ven? Vamos a aumentar un poquito la temperatura, vamos a agregar un poco de sal en este lado también, un poquito, no estoy buscando una sazón como tal. Vamos a poner el osobuco, vamos a buscarlo un ladito por acá. Acá, acá tengo otro. El tuétano que va a aportar sabor también a todo este platillo. Ahí, vamos a distribuir bien el aceite por todos lados. Vamos a hacer espacio. Y los trocitos de palomilla, carne para guisar, cualquiera que usted tenga en casa que nos pueda aportar sabor. Bien, entonces la vamos a colocar por acá, en donde quepa. Y nos vamos a olvidar de ella un ratito, pero sin echarle un ojito tampoco. No estamos buscando quemar la carne, solamente desarrollar esa reacción mayor, que es cuando los lípidos, por medio de la acción del calor intenso, se transforman para generar sabor, que es lo que encontramos cuando hacemos un steak, ya sea a la plancha o a la parrilla, o cuando horneamos un ave o un pollo en el horno, ¿verdad? Estamos transformando estos agentes de sabor a su mejor potencial. Y es lo que estamos haciendo acá. Vamos a lavarnos las manos, tocamos carne cruda. Bien, y listo. Vamos a poner esto por acá, un trapito para limpiar acá. Bien, vamos acá. Que tenga un poquito de pimienta por todos lados. Bien, perfecto. Limpieza ante todo, organización, evita accidentes y contaminación cruzada. Bueno, ya tenemos, entonces esto acá vamos a picar y hablar un poquito de las verduras, porque es una sopa de carne con verduras. Entonces, si es sopa de carne con verduras, tenemos que hablar de las verduras. Acá ya yo tengo, como pueden ver, ñame, ñame, yuca y plátano verde. Me faltó el otoe. Me faltó el otoe, pido disculpas, me encanta el otoe. Y también tengo dentro de las más suaves y también que aportan dulzor, pues este no es parte de este grupo, este es el grupo acá. Tenemos la zanahoria y el zapallo. Parecen duras, pero también se agregan juntos porque ellas rápido se ablandan. Entonces, no hay que tirarlas desde antes. El plátano lo vamos a picar, lo podemos rayar, podemos poner una parte picada, otra rayada, podemos hacer patacones y agregarlos. Es una cuestión de gusto. A mí me gusta rayar una parte porque le da espesor aún más, pero con la yuca y el ñame también se va a generar ese almidón que nos va a dar esa cremosidad al probar esas sopas. A mí en lo personal me gustan esas sopas con cuerpo, no tan líquidas como un caldo. Si es un caldo, está bien, pero esto es una sopa de carne con verdura. Tiene que tener cuerpo y consistencia. Entonces, estos son básicos para esto. Esto lo vamos a ver más adelante porque todavía no van a entrar en el juego. Entonces, lo que sí hay que hacer es un fondo, un sofrito y para eso vamos a usar la Santísima Trinidad esta que tenemos aquí, mazorca también, aros, la puedes rayar, quitar como quiera, pero esto va en este grupo, no en este. Este es el grupo acá, la Santísima Trinidad y pues acá el ajo, que para mí es un producto que no puede faltar. Y los vamos a picar. Vamos a hacer un sofrito con esto. Ají, cebolla, apio y ajo. Vamos a sofreírlos, a hacer el sofrito para luego eso va a ir complementando nuestra sopa en sabor. Vuelvo y repito, podemos picar todo, agregarlo al agua, pero ¿qué queremos? ¿Un caldito de vegetales o queremos una sopa de vegetales? Entonces, ahí, dependiendo de la intensidad con lo que usted diga, caldito de vegetales o sopa de vegetales, entonces usted decide si lo agrega a la sopa picadito, fresco o hace un sofrito como Dios manda. Entonces, vamos a iniciar con eso. Ají verde, me gusta para esta sopa usar el verde, el rojo para otras preparaciones, me gusta la intensidad del sabor de este ají. Puede usar pimentones, puede usar pico de loro, ají criollos también, si tiene, va muy bien, no pasa nada. Vamos a poner el ajo por acá. Y aquí lo que voy a hacer es picarlo en cuadritos, porque al final quiero que no se noten, porque formen parte de la sopa, pero están, pero no están, están, pero no se ven. Entonces, vamos a picarlo en cuadritos para lograr un sofrito. Antes, déjenme revisar con mi súper tenaza el... Ven, logran ver, esto es lo que estamos buscando, ese colorcito marrón, ven, lo ven, eso es lo que estamos buscando, se desarrolle bien. Entonces, todavía falta, entonces vamos a dejarlos ahí. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, una temperatura no al máximo, pero tampoco muy bajo. Necesitamos ese chiporroteo. Mientras ustedes, escuchando ese chiporroteo, estamos bien. Entonces, vamos acá, de una manera sin una medida, una métrica especial, unos cuadritos ahí pequeños. Ya les digo, esto va prácticamente a desaparecer en el sofrito. Bueno, vamos acá. Oye, esta tabla está brincando. Y vamos, entonces, a proceder a cuadricular esto. Esto lo puede hacer usted con tiempo, lo tiene en la nevera picadito, o puede hacer el sofrito también, ya lo tiene listo también en la nevera tapadito, solo de agregar a las carnes y a las verduras para saborizar esto espectacularmente. Pero sí, sí, concéntrese bien en hacer un sofrito digno de los dioses. Creo que eso es muy, muy importante, sobre todo para dar esa experiencia de sabor criollo. Por acá tengo apio. Voy a rasgarlo por la mitad. Y todo va a la vez, así que los voy a mezclar. Todo esto se va a sofreír junto en la sartén que tenemos ahí. Después lo vamos a agregar. ¿Ven? Qué bonito, ¿verdad? Vamos a quitar esto acá. Vamos a abrirla por la mitad. ¿Por qué me brinca tanto la tabla? Y la tabla tiene como amortiguadores nuevos. Ya sé quién la puso. Fue Rosy. Es de un estándar de cómo colocar la tabla. Entonces, para hacer los cuadros, vamos a dividirla acá. Ya, otro poquito aquí arriba. Y vamos a cortar así. Oigan, ese ese chisporroteo, un chisporroteo elegante, no agresivo, no está pasando nada, nadie está corriendo ahí. Así que no estoy preocupado, ¿no? Ahí va. Usted va sintiendo el comino, el orégano, cómo se van uniendo allá adentro en un romance casi perfecto. ¿Ven? Ya tenemos nuestra cebollita acá. Picadita. Sin más, ni menos. Vamos a encender, a elevar la temperatura acá para hacer nuestro sofrito. Aceite. No sea al caño con el aceite, póngale buena cantidad y vamos a esperar que eso caliente. ¿Ven cómo vamos paso a paso desarrollando sabores? La cocina es eso, es un desarrollar sabores conociendo bien sus materias primas, investigando, haciendo pruebas también, a lo mejor hacer diferentes nomenclaturas para sofritos, como en este caso solo es apio, ají y apio, ají y cebolla, ¿no? Entonces podemos ir viendo si a usted le gusta más con el pimentón rojo o amarillo o una mezcla de ambos. Es una cosa muy personal que usted puede ir ajustando en función a las necesidades de sus familiares, ¿no? Y los gustos. Vamos a ver acá, todavía a esto le falta más más desarrollo de la tonalidad oscura, pero es lo que estoy buscando, ¿no? Sin apuro, las que ya van cogiendo color, le vamos dando vuelta, miren esta que belleza, ¿ven? Eso es lo que estamos buscando, ese efecto. Vamos a ver cómo va el otro buco, todavía le falta un poquito más. Vamos a ver el de acá. Todavía le falta un poquito más y ahí vamos. Esta también está verde. ¿Ven? Esto, digamos que es la parte que toma tiempo, que hay que dejarla fluir sin apresurarla. Entonces, ahí vamos. Ya vieron cómo la costilla sí ha estado cogiendo. Claro, la costilla está en el centro, recibe como mayor intensidad de calor, pero ahí vamos, poco a poco. Entonces, ya tengo esto, déjenme agregarlo, déjenme agregarlo en un bol y mientras yo, mientras yo me voy preparando para ir picando las más verduras, ¿qué les parece si vamos a ver el día de? La cerveza es la bebida más consumida del mundo y es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Los egipcios elaboraban cerveza mezclándola con miel, dátiles y canela. La cerveza fue pasando por todas las civilizaciones, griegos, romanos y germánicos. Es tan importante esta bebida que se ha instaurado el primer viernes del mes de agosto como el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California, en Estados Unidos. Actualmente, se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes. Únete a esta celebración para homenajear a la cerveza. Pronto regresamos. Colecciona las tazas y peluches de los Minions y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero con Super 99. Estamos de vuelta. Colecciona las tazas y peluches de los Minions y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero con Super 99. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con nuestra sopa de carnes. Acá, bueno, como ven, ya tenemos aceite caliente. Vamos a hacer nuestro sofrito siempre, siempre recordándoles que no estamos buscando dorar nuestros vegetales, sino lo que queremos es que el efecto del calor saque lo mejor de ellos. Concentrar sus sabores para luego aplicarlo a nuestra sopa, a nuestra base. Como pueden ver, ya nuestras carnes ya tienen otro aspecto. Ven ese fondo, no está quemado, eso es sabor. ¿Cómo vamos a desglasear esto? Lo vamos a desglasear con un potente ácido. Tomate. Me gusta, usted puede usar pasta de tomate si quiere darle ese cuerpo, pero tomate de lata está bien, puede usar también tomate perita, le quitan la piel o si no, los corta y los agrega. El efecto del ácido del tomate es que va a retirar todos esos sabores del fondo. No se preocupe por los tomates enteros, eso que eso, miren, ya no pasa nada. Entonces, ese tomate me va a ayudar a mí, junto a mi espátula, a retirar todo ese sabor atrapado en el fondo. Miren, miren cómo quedó. ¿Se recuerdan hace unos segundos cómo estaba el fondo? Miren ahora, ya no tiene ese concho, ¿ves? Entonces, ese concho es sabor que luego de agregar el agua va a compartirse con el resto de los ingredientes, ¿ves? Entonces, ahí lo que hicimos fue desglasear el fondo de nuestra cacerola y continuamos el proceso de desarrollar sabores. ¿Ven lo importante de desarrollar sabores? Voy a buscar mi asistente de cocina de palo, ¿ves? Entonces, aquí vamos a jamaquear nuestro sofrito. Voy a colocarlo en el fogón de aquí abajo para que se haga un poco más rápido porque el de arriba es un poco chico para esta sartén. Igual lo voy a dejar ahí caliente para después pasarlo y que ustedes puedan ver cómo va a ir avanzando nuestro sofrito, ¿no? Ya esto está listo. Aquí tenemos ajo, lo vamos a picar rápidamente. Lo picamos acá, pam, 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 pam. Súper fácil. Esto igual va a ir adentro con la carne y todo lo demás y él va a desaparecer. Si usted lo quiere hacer mucho más picadito, bien pueda, pero acá nosotros simplemente unas pasaditas hasta entero lo puede tirar. como eso va a estar ahí bastante tiempo, él se va a hacer bien suavecito, así que no pasa nada. Vamos a ir colocando nuestro ajo y agregamos el tomate. Ya nuestro ajo puede ir mezclándose con estos sabores espectaculares, ¿verdad? También voy a agregar en este momento mis hojitas de laurel, hojitas de laurel que también van a aportar mucho, mucho sabor. Por acá, mazorca, simplemente lo que vamos a hacer es hacer unas porciones ahí de mazorca. Las voy a ir colocando acá. ¿Ven? Hay algunos pedacitos que están mal, los vamos a quitar ahí. ¿Ven? Y vamos a hacer estas rueditas de mazorca para que a todos los platos le toque una. La mazorca, muy peleada. Entonces, vamos a retirar esto por acá. ¿Ven cómo? Vamos a ir dándole forma, vamos desarrollando sabores, capas de sabor. Estoy haciendo este sofrito que luego va a incorporarse a la sopa. Lo pude haber agregado con la carne, pero ¿por qué no lo hago? Porque la intensidad con la que estoy haciendo, desarrollando el sabor de la carne, probablemente me queme alguno de los vegetales blandos que tengo acá. Entonces, prefiero controlar las cosas. Usted también puede hacer en casa, si quiere usar solo una olla, hace esto primero antes de la carne. Lo retira y después lo devuelve. También es viable. Pero acá, por cuestiones de tiempo, lo estoy haciendo separado. Pero en casa puede hacerlo al unísono, ¿no? A zanahorias también podemos hacer rueditas, ¿no? Ven, que se vean atractivas. Es una sopa rústica. Acá tenemos el zapallo. Me encanta el sabor, la cremosidad que da este producto. Vamos a cortarlo acá también. Se siente duro, pero es firme, pero al momento de la sopa se ablanda bastante rápido como la zanahoria. Así que no lo agregue muy temprano porque puede desaparecer y no es la idea en este caso, ¿no? A menos que queramos una crema de zapallo. Así que con cuidado con el zapallo. Vamos a tener esto acá. Usted agregue la cantidad de zapallo que considere. Hay personas que no le gusta su sopa muy dulce. Tenga en consideración que ya tiene zanahoria, así que cuidado con eso, ¿no? Oiga, ya tenemos nuestros números de WhatsApp también, 6675-5439, 6675-5439. Ahí pueden escribirnos sugerencias, alguna consulta y con mucho gusto estaremos repondiéndole lo antes posible. ¿Ven? Miren ya cómo empieza a sudar nuestro sofrito, ¿ven? Moviéndolo, agitándolo constantemente para evitar la conchita que no es lo que estamos buscando. Cómo se empieza a concentrar el tomate, los sabores, esto está pero, el oso buco, el tuétano ya se está poniendo blandito, ven cómo todo empieza a integrarse. Ya esto aquí generó el sabor, la base, ya la tenemos. Ahora imaginen todo lo que vamos a agregar, el sabor que va dando. Yuca y ñame. Simplemente lo que vamos a hacer es dividir nuestra yuca. Recuerden también al final es una sopa con verduras, usted quiere que esto tenga presencia. Ojo de hacerla muy pequeña porque podría desaparecer y no queremos eso. Entonces, importante el momento en el que agregue los tubérculos para que no se vayan a perder, ¿ven? Entonces, vamos a cortarlos en bastones, digamos, para que tengan presencia. tengan presencia y no se pierdan. Vamos a rajarla prácticamente. Si usted considera que está muy grande, pues le da otro corte a la mitad y no pasa nada. Es una cuestión muy visual que usted va a definir en función. Oigan, los aromas que están saliendo acá, no nos descuidemos. Ven, acá, ya lo voy a pasar al otro fogón, voy a apagar este y me voy a ir con el pequeño. Ven como ya la caramelización, aquí, toquecito de sal, toquecito de pimienta. La sal ayuda a extraer todos los sabores particulares de la cebolla y del apio y del ají y concentrarlos. Entonces, ahí vamos a dejarlo tranquilito. Voy a poner el mango para el otro lado porque esto está caliente y cuando voy a agarrar a chillar del dolor, ¿ve? Entonces, mucho cuidado cuando estén picando los tubérculos, algunos tienden a ser un poco resbalosos concentrados, no queremos un corte innecesario. Miren, qué rico. Ya, mecito. Y ya los plátanos, usted lo puede, como le dije, cortar más chico si necesita. Aquí hay otra pequeños, pedazos pequeños. Entonces, los tengo en agua para que no se pongan negros, los puede mantener de esa forma. Bueno, yo creo que ya está todo picado, ahora agregamos el culantro, ya cuando agreguemos el medio líquido y vamos entonces a agregar nuestros sofritos. Miren, ya esto, miren cómo está, adentro. ¡Bum! ¿Para qué? Para que se empiecen a conocer, empiecen a intercambiar ideas de cómo mejorar el mundo, todo lo demás. Entonces, aquí ellos están en una fiesta, una fiesta de piscina, un pool party, ¿ven? Y ellos empiezan a intercambiar ideas. ¿Ven? Entonces, usted los presenta con la cuchara de palo, ¿no? Jamás queda un poquito aquí la piscina. Entonces, vamos a agregarle un poco de culantro. Guarde siempre fresco para el toque final en el plato. ¿Ven? Ni siquiera los piques, solo romparlos y colóquelos ahí. Y él va a empezar a liberar sabor. Vamos a buscar agua. Bueno, entonces aquí ya voy a agregar el agua. ¿Ven? Todavía no vamos a agregar las verduras con excepción de podríamos agregar las mazorcas. Las mazorcas y hasta los plátanos. Hasta los plátanos podríamos agregar ya. Digamos que no importa lo que pase con ellos. Bueno, la mazorca no va a desaparecer, pero plátanos no creo que tampoco. Pero vamos a agregarlos para que también vayan aportando algo de sabor ahí. Voy a cortar esto un poco más al lado. Vamos a poner los plátanos para ver. Ya no se quedó ninguno por aquí. Yo creo que sí. Sí, aquí hay más. Vamos a agregar plátano. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este no es el líquido final. Ella va va a reducir un poco. Aquí voy a subir la intensidad para buscar el hervor. Una vez logre el hervor, no dejemos eso así. Bajémosle la temperatura. Entonces, vamos a llegar a hervor y vamos a bajarle temperatura. La vamos a dejar ahí unos 10, 15 minutos. Una vez rompe hervor, lo vamos a dejar. Ajustamos sazón al final porque como va a reducir, no queremos que nos quede salado. Entonces, siempre recomendamos ajustar al final. Usted vieron los toques de sal que yo puse acá, que aquí. Eso no va a aportar ningún tipo de problema porque fueron piscas solamente para resaltar sabores propios de cada uno de los ingredientes. No estábamos salando el punto final. Así que, si usted, por ejemplo, ahorita yo agarro y pruebo esto, no está salado. ¿No? Ni siquiera, usted lo probaría ahorita y dice, ah, esto está simple. No está simple porque hay poco sabor, pero no vamos a sazonar en este punto. Vamos a esperar ya casi al final una vez entren en juego los almidones del ñame, de la yuca, que también, pues, reducen la intensidad de la sal. Así que, por eso les digo, vamos a ir poco a poco con lo de la sal. Ya levamos esto y vamos a organizarnos con todo para entonces recibir al invitado del día de hoy. Pero antes, vamos a ver un ají curioso acerca de la naranja. Esto es Ají Curioso. No importa el tamaño de las naranjas, siempre tienen gajos pares y siempre son de 8 a 10. ¿Lo sabías? ¿Conoces el mito de la media naranja? A diferencia de lo que todos pensamos, el mito de la media naranja no se asocia al amor. Este mito se remonta al banquete de Platón, una época donde los seres humanos eran esféricos y se creían perfectos. Por este último motivo, Zeus los castigó cortándolos por la mitad, con el objetivo de que estos seres pasaran sus días buscando su otra mitad por la tierra. Esto fue Ají Curioso. Pronto regresamos. Colecciona las tazas y peluches de los Minions y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero con Super 99. Estamos de vuelta. Colecciona las tazas y peluches de los Minions y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero con Super 99. Bueno, ya estamos acá con Germán, el creador de este emprendimiento La Picón, una salsa de picante que lo va a dejar con la boca abierta, pero no por el picante, sino por el gran sabor. Germán, bienvenido a La Cocina Ají, tu casa, hermano. Cuéntame un poquito este emprendimiento, ¿cuándo surgió? ¿Por qué? ¿Tienes una formación gastronómica? ¿Tienes tres restaurantes en Nueva York, en Europa? ¿Cómo salió esto y que voy a hacer mi marca de picante? No, hombre, eso sonó bien chévere y que en el delante no me voy a llevar. ¡Ay, cala! Mira, en realidad, te voy a decir la verdad, La Picón surgió de la necesidad de compartir. Estamos con los pasilleros, estamos con los panas y en eso uno hace el asadito, o sea, que uno no puede conversar sin un buen plato de comida. No, no, no. No, no se puede. No se puede. No se puede conversar ni tomando y sin comer. No, no, no. Tienes que hacer todo el conjunto. Ok. Entonces, con el parque salió siempre el cocinadito y la cosa y nos tocó hacer un picante. Ah, mira. Ese día hacíamos un platillito, ¡eh, dame un picante! ¡Vamos a hacer un picante! Y me pongo a preparar un picante. Y a la gente le gustó. Y bueno, y ahí en ese siempre, o sea, que siempre que el grupo tú tienes a uno que... ¡Dame uno, dame dos! ¡Y para otra semana! ¡Y para otra semana! ¡Dame uno! Y así mismito, así mismo, vamos a ver. ¡Ey! Y se fue dando, se fue dando y cuando vea, vamos a ponerle el nombre a eso. Mira, ya tenemos tres años. ¡Wow! Sí, tres años y resto. Felicidades. Antes de la pandemia. Bueno, la pandemia, entonces, nos dio a todos ahí, entonces, mi abuelita, pero gracias a Dios, la gente, los Lapiconlogger, se mantuvieron ahí en las redes sociales, se mantuvieron pidiendo y bueno, hasta ahora estamos, Lapicon. Bueno, ya saben, ahí están las redes sociales de Lapicon, donde ustedes pueden ver en qué lugares se está vendiendo o pedirlo también por las plataformas que ellos tienen para hacerles llegar este maravilloso producto. Cuéntame, veo cuatro sabores, pero me imagino que hay uno, el original, como quien dice. Ah, sí, sí, claro. ¿Cuál es ese? Mira, nosotros tenemos el caribeño, que es en la esquinita, el caribeño. Efectivamente, esa particularidad del caribeño, es que, yo voy a decir la verdad, Mael, nuestro producto es una mezcla, es una fusión, es un caribeño con campo. Ok, ok. Una mezcla de la costa con el interior de Panamá. Claro, ¿por qué no? Entonces, tiene los mejores ají, ese producto en particular conserva los mejores ají de la región latinoamericana. Oye, mira tú. Imagínate, Mael, tiene pimentón amarillo peruano, el peruano, ajá, el ají amarillo, el ají amarillo, correcto. Tiene el jalapeño de México, claro, tiene el habanero, ay, 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 del Caribe, sí, 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 pimentón español, el que le da el calor, claro, se le da un flow, pimentón español, es que usan para la paprika, ¿no? Exactamente, la gente dice que sí, pero ¿cómo que español? y si no es latinoamerica, y le metemos entonces el trompito panameño, ¿y por qué el trompito panameño? Por el sabor. Y no solo eso, adivina, el trompito panameño le da ese equilibrio, ok, y representa muy bien a Panamá con todos los ají que te mencioné, ¿por qué? Porque equilibra los sabores de esos cuatro ahí fuertes. Ok, tiene los dos extremos y el trompito en el medio. Y el trompito en el medio, como Panamá, ¿te cuentas de eso? Él la pensó toda, ya lo estoy viendo. Entonces, ese fue como que sí, el primero, el precursor de la demás línea. Y ahora háblame de los demás, veo mucha fruta en los otros, ¿son el mismo con fruta agregada o cada uno tiene bases distintas? No, no, papá, cada uno tiene un sabor y una esencia distinta. Excelente, aparte de eso, 100% naturales. Ah, qué bien, qué bien. Y mira, tenemos el de mango, tenemos maracuyá y tenemos piña. Todas se dan aquí en Panamá, así que no hay problema con el producto. No, y tú sabes que lo chévere es esto. Mira, imagínate la piña, el honor que me hace trabajar con la piña. La mejor piña del mundo. Está claro. Por favor, por favor, hermano. Vamos a hablar de la cosa que está clarito. La mejor piña del mundo es la de Panamá, por si no lo sabías. Ey, y adivina dónde viene. De chorrera, papá. Así es, cerquitita. Dije, que chorrera más cebollo. No, 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 no. Tiene muy buena piña. Maracuyá tiene un nivel de acidez excelente y el mango tiene esa dulzura que, tú sabes, el trópico. Y la cremosidad. Y la cremosidad, efectivamente. Esa es la que vamos a usar el día de hoy, ¿verdad? Para preparar el puerquito. Cuando yo vi los sabores, yo mango es la que quiero probar porque me llama mucho la atención. Es una fruta que nos ha acompañado desde siempre al panameño y la disfrutamos todo el año. Así que creo que es un buen inicio preparar este puerquito que vamos a hacer ahorita con Germán en cuanto a la utilización de sus picantes, la picón. ¿Cómo inicia esta receta? Mira, esta receta inicia sencillo. Tenemos el cerdito, ¿verdad? El cerdito, generalmente yo uso, podemos usar chuletita, ¿sí? Pero también puerco liso. Vamos para que lo vean picadito. Efectivamente. Ahí lo tenemos picadito. Lo vamos sazonando. Le vamos a meter un poquito de pimienta. Hasta que le duele al hombro. No, hombre, papá. Con flor. Que tiene que tener pimienta, papá. Por supuesto. De pimienta. Le metemos pimientita. Recién molida, qué rico. Un toquecito de sal. Ahí. Desde arriba. Desde arriba, como los profesionales, papá. Que respete. Y le vamos a agregar un poquito de aceite. Un drip de aceite. Ok, perfecto. Un poquito de aceite. El de su preferencia, oliva, vegetal, coco. Yo prefiero oliva, pero ahí vamos a meterle un poquito de aceite ahí, de olivir. Chévere. Boom. Para que vaya metiendo todo ese sabor. Y a masajearlo. Para que le entre bien en toda la fibra muscular para este cerdito. Y el cerdo de por sí es una proteína deliciosa que usted la puede freír, saltear, sin agregar en nada y es rica de por sí. Yo veo como que el cerdo lo sazonan antes. Yo no sé. El cerdo es delicioso. Hay gente que no le gusta el cerdo. No sé por qué. Yo creo que no lo probo de esta manera. Bueno, Anthony, el productor, no comía puerco. No comía. No comía, pero ahora ha aprendido a comer puerco. Y cuando pruebe esta receta. Ah, no, no. Y con mango, seguramente. Va a ser su preferida. Mira, te decía que para esto vamos a utilizar la intensidad. Para arriba. Ahí. A punto de humo. Uy, papá. Ahora sí. Vamos a ver que le doy un ching más. ¿Sí? Y le echamos un poquitito de aceite. De aceite, correcto. Esto tiene muy buena pinta. Veo muchos colores representando a esos platillos de la costa, del Caribe, panameño que sin color como que no va. No tiene feeling. No va. Mira, vamos a dejar el cerdito aquí un ratito. Y vamos a ir metiéndole. Con el mango. No, el mango no porque se oxida muy rápido. Ok, ok. Entonces es con los metales. Ok, la cebolla. La cebolla. Dame un segundo. Claro que sí. A lavar la mano. Con la mano. Déjame buscar también acá un, para ahorita que tengas el cerdo acá. Saltearlo aquí. Ven, ya está nuestro wok a punto de humo. No sé, en pantalla. Ahí lo ven. Miren ya. Como debe ser, un wok bien caliente. No. Ven. Mientras tú vas picando eso, yo te voy a ir salteando el puerco. Ayúdame, ayúdame. Vamos para allá. Mientras que yo consigo donde te dan las cosas. Ven, vamos a ir agregando el puerquito sazonado. Ven, para ir salteándolo. Vamos a poner, vamos a dividir esto en unas tres partes para no sobrecargar el wok. Para que no se sobrecargue. Así mismo es. No, mira, ese feeling, yo no he podido aprender a hacerlo. Tú me preguntaste si yo tenía tres restaurantes. No, yo soy un cudi, hermano. A mí lo que me gusta es comer. Yo cocino porque como. Ey, no, y así empiezan las grandes ideas. Yo veo mucho un programa de las industrias de alimentos de los años 20, cómo salió todo de la hamburguesa a la pizza. Todo fue generando por eso, gente que le gustaba comer algo y lo hizo tan bien que decidió compartirlo y ahora son unas megas industrias. Es que eso fue lo que pasó con la picón, de verdad, Mabel. Ey, la gente le gustó en su momento y nosotros, ¿por qué no compartirlo con los demás? Claro, claro que sí. Que fluya. Ojo, y al final, seamos honestos, generamos un ingreso adicional que no está mal. que no está mal. ¿Cómo está mal? A medida que la bola de nieve va creciendo, este señor va a ir generando puestos de empleo, otros emprendimientos cercanos a esto porque alguien puede desarrollar un platillo con su ingrediente. Claro que sí. Y hacen un join ahí y para las nubes. Siempre tenemos que hoy en día que es tan complicado todo esto de la economía, apoyarnos como emprendedores. No solo el mío es el mejor, el mío es el único, el mío es el... No. ¿Cómo poder hacer cosas en equipo para que todos crezcamos juntos y hacer de la marca Panamá ya lo que se merece? Una marca gastronómica reconocida a nivel internacional. Eso es lo que se espera realmente, Amar. Mira, te voy comentando, acá con la cebolla yo la voy cortando en trozos gruesos. Así un poco rústico. Para que permanezca, para que no se pierda. Y me encanta hacer eso también. Creo que es un ingrediente tan noble que... ¿Para qué esconderlo? ¿Para qué esconderlo? Yo por lo regular lo pongo siempre casi para el final. Ok. Para que tenga su crocancia. Para que tenga su crocancia. Se mantenga ahí crocante. Me parece muy bien. No, es increíble, increíble, increíble. La gente dice que, pero ¿cómo no sé qué? Pero, hey, por eso que yo pongo en las redes sociales la Picón Pteye. La Picón Pteye. Para que sepan... Si no me estás siguiendo, tienes que seguirnos de una vez. De nominación de origen. Ah, la Picón Pteye. Me gusta, me gusta. Y yo pongo ahí, dice que, dice que, dice que, no, que, señor chef, no, yo soy foodie, a mí me gusta comer, yo soy chef igualito que tú. Acuérdense también que la palabra de chef significa jefe en francés. Así que este señor es el jefe de su producción. Si eres un chef, te acabo de bautizar chef de la Picón. Tenemos un problema, entonces. ¿Quién va a decir? Porque yo soy chef, soy el... Soy el... Es productor. Productor, jefe de compra. No, qué va. Qué maldad. Bueno, ya cuando tengas unos 500 empleados en dos fábricas a nivel global, nadie te va a echar cuentos porque tú pasaste por todas las posiciones. Estamos claritos. Así es. No, así es, así es. Me recuerdo cuando inicié Siete Granos, yo hacía el café, yo fregaba, yo hacía el emparedado, yo daba la empanada. Era un pulpo. No, no, no. Y gracias a Dios ya no es necesario, ya tengo colaboradores que me asisten, pero todos con la misma pasión y eso es lo que el emprendedor hace. Se quema, se cansa, se agota, pero después transmite esa pasión a lo suyo. Y que lo sientan suyo, que lo sientan, que forman parte de él. Claro que sí. Es lo que regularmente nosotros hemos venido cultivando también con la picón lover. Yo te mencioné la picón lover hace un momento y es precisamente por eso. Porque, hey, se han convertido en parte de la familia de la picón, brother, que la gente ya te opina. Hey, ¿cuándo vas a sacar otra cosita? Mira, que me gustaría probarlo que el maracuyá con arroz blanco. Yo, ¿en serio? La picón maracuyá con arroz blanco. Va, va. Oye, a mí si hay algo que me gusta son unos buenos huevitos revueltos con sus gotitas de picante en el desayuno. No, papá. Unos rancheritos. Unos rancheritos. No, brother. Otra cosa. Mira, y ya eso está oliendo. Ya está oliendo. Ya está a punto caramelo. Y luego le podemos tirarle otro poquito más. voy a sacar ese de ahí. Vamos a colocarlo aparte. ¿Ves? Y vamos entonces con otra tanda. Voy a poner esto por acá. Vamos, esto. Vamos entonces a terminar de saltear nuestro puerquito para ir avanzando en la receta. Bueno, miren ya cómo ha quedado el puerquito, hermano. No, papá, ya eso está a punto. ¿Qué sigue ahora? Cuéntame. ahora vamos a tirarle los vegetales para que vayan crocantes. Crocantes. Ah, mira lo que me pasó ahí. ¿Qué? Me faltó picar el rojo. dale, eso todavía hay tiempo. Sí, vamos a hacerlo ahí rapidito. Ven. Esto es rapidito. Mientras que está salteando ahí le voy picando el rojo. Miren esta belleza de colores. Wow. Es que eso, es que comida caribeña tiene que tener colores. colores y sabor. Claro que sí. Miren esa delicia. Mira cómo se ve, eso cómo brilla. Y se lo tiramos casi al final, como te decía, Amael, para que guarde la crocancia. Claro. Sí, pues si no se ponen ahí medio aguaduro, sí, 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 para que todo el calor se incorpore ahí. Ahora, vamos a tirar la cebollita. Vamos, la cebolla entera, así gruesa. Sí, gruesa, para que la gente la pruebe como es debido. Mira eso. Eso hay que irlo golpeando. Es una buena vangaña. No, Paco. Ay, ay, por eso que te invitan a ahogar dominó. No porque sea bueno en el dominó, sino que eres bueno en la cocina. Ven, vamos a saltarle un poquito. Para que el calor suelte un poquito la cebolla. sí, sí, Vamos a romperla un poco. Un poquito la cebolla. Ven, eso es importante para que todo el mundo tenga su pedacito de cebolla. Igual con el calor ya se va a ir soltando. Con cerdito y con cebolla. Nada de eso y que solo cerdito. Solo cerdito. Vegetales también. Cómete tus vegetales. Es importante. En la dieta balanceada. Claro. Entonces ahí yo voy rompiendo un poquito la cebolla para que se despeguen las capas. ¿No? Un poquito ahí. Igual el calor la va a ir soltando. ¿Cuándo entra en función el picante de mango? Mira, ahí vamos a hacer. Esto es cuestión de minutos. Ya estamos salteando ahí un poquito. Ok. Ahora vamos a tirar el mango. Ok. Y viene el flow. Y viene el flow después que se coja calor ahí. Después coja calor ahí. Dale. Bueno, mientras tú le agregas el mango, yo me voy a ir a ver mi sopa como está porque tengo que agregarle las verduras. No, hermano. Ya está oliendo. Sí, ya está oliendo. Te voy a cargar acá. Ya está oliendo bueno. Vamos a ir tomando mis verduras por acá porque yo ya estoy viendo que esto está pidiendo verduras. Miren. ¡Uh! La sopa de la abuela en función. Como pueden ver, ya aquí vamos a probar. Vamos a probar sazón. Miren, ya se han incorporado todos los sabores, el sofrito, la carne, el tomate, los plátanos y la mazorca. Ahora vamos a ir con las verduras que van a aportar dulzor y cremosidad a la misma. Entonces, voy a ir de nuevo a probar un poquito acá de el líquido. Excelente. No está salado, no está, no tiene, no está elevado de sal. Así que vamos a proceder a agregar nuestras verduras. Después ajuste en cuanto a agua. Si necesita, le agrega un poquito más y vamos a sazonar una vez más. Entonces van los dulces ahora, zanahora y zapallo. Y esto está quedando delicioso. Vamos a incorporar acá. ¿Cómo vas por allá, hermano? ¿Cómo va eso? Miren eso. Te voy a pasar un poquito de dolor. Pásame la sopa para acá. Va para allá y yo a la de intercambio. Una locura. Ya esto está. Te voy a pedir un poquito de sal por acá. Vale, dale, dale. Vamos entonces. Un toque de sal. No. ¿Ven? Pásame la pico mango. La de mango va para allá. Esa misma. Miren eso. Esto. Ahí va el toque. Ahí va el toque. Agitamos bien un poquito y ahora sí, mira eso. ¿Tú sabes qué es lo rico? Sexy. ¿Tú viste el flojo que lo tienes? Sí, 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 sí. Con tranquilidad. Adivina por qué. ¿Por qué? Porque el picor es medio. Todos los de frutas son de picor medio. Así es que la gente puede disfrutarlo bien. O sea, la idea de la picor o el vida se puede ser. Buen dato, buen dato. No pasa nada. Ahí está el tema. Lo que ocurre es que la gente piensa que cuando tú compras un picante es para maltratarte el paladar. No. Para nada. La picor es lo que busca darte sabor. Total. Que tú comas bien, que disfrutes de tu platillo favorito con un buen toque de sabor. Sin estrés. Sin estrés. Esos picantes que tú agarras y después... ¿Cuando lo abres? Uy. Ya tan mal cuando lo abres. No, 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 no. Eso, ahí. Ese no es lápico. Si tú estás buscando un picante así... No es este. No es este. No es este. Este es un picante que te va a sabor. Que ahorita... No. Esa sopita que la picó mi caribeño... No, me imagino. No, es que eso va. Porque no hay nada mejor que un buen plato de sopa caliente con unos drops de picante que elevan la dimensión del platillo. El platillo está muy rico. Pero el picante es como esa cereza del helado. El helado no es malo. Pero usted le pone la cereza de mejor. Así mismo, papá. Y mira, mira, mira el culantrito fresco. Recién picado. Ahí bien picadito. Y sin miedo, ¿ah? Al gusto, obviamente. Sí, sí, sí. Pero sin miedo. No, pero sin miedo. Sin miedo, para que le dé esa mezcla así como de así. Sí. O sea, que el culantrito tiene el culantrito nacional. Nacional, sí, 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 sí. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Yo también voy a picar fresco para ahora que la sopa esté lista y a tenerlo enchifonado bien finito. Y aquí hacemos nuestro tabaquito de culantro y lo picamos al hilo. Bueno, Amael. Ajá, cuéntame. Ya estamos. Ya está, papá. Ya, ya. Ay, busquen el platito blanco, un arrocito blanco. Eso sí. Ajo, ve el arroz, se me está olvidando. Voy a hacer el arroz. Tortillita de estas de taco o una changuita como te mencionaba en antes. Pero en vez de gruesar, la aplasta bien y la asa de los dos lados para adentro. ¿Y esto? No, brother. No, eso ya te digo está listo. Yo no me aguanto. ¿Podemos probar? Claro que sí. ¿Podemos probar eso de una vez? ¿Dónde están los tenedores? En el cajón, abre las dos puertas y jala. Al final están las cuchadas. Ahí están. Oye, hermano. Wow, la verdad que la sensación de sabor con ese calorcito caribeño del picante y los tonos a mango de parte y parte. La parte fresca y la parte de la salsa lapicón. Se ve que eso está pero a pedir de boca. Es que este es el trabajo difícil, Amael. No, no, no. Es de la parte mala de tu trabajo. Y es de las más importantes porque si uno no prueba lo que hace cómo uno sabe si está bien. Miren por acá también quiero que vean ya como la sopa con los con las verduras miren miren esa esa tonalidad de colores y es lo que quiero que permanezca mucho de esto. Si yo hubiera puesto todas las verduras al unísono con el agua de las carnes todo ya no hubiera ñame ya no hubiera ya estuviera todo como que en nada. Entonces es importante eso 10 minutitos máximo esto está blandito así que no tiene que preocuparse porque son porciones pequeñas así que él se va a ablandar rápido y cuando ablanden las verduras la sopa está lista ya no tienes que preocuparte por la carne ya está lista así que eso es lo más importante. Bueno miren nuestra sopa como se ve espesita bueno como pudieron ver es cuestión nada más de ir en orden vamos a servirla en esta fuente con cuidado para no manchar el plato ahí vamos un poquito por acá también lo que puede hacer es ir poniendo primero las verduras para que no salpiquen después cuando cuando va a servir el resto del líquido entonces vamos a poner algo de verdura algo de carne por aquí que te parece la sopa hermano como la ves yo estoy aquí que no no he podido ni hablar yo estoy mirando el aroma yo te dije ese fue a mi verdad oye de verdad que yo no soy mira yo tengo que confesar aquí ahorita yo no soy una persona de sopa no soy sopero pero si yo voy a hacer una sopa la voy a hacer bien y ahorita te comento algo te comento algo en particular yo tampoco soy sopero mira pero yo he podido dar cuenta que las cosas que no son sopero hacen la sopa espesa será por eso porque es como que así que nos gusta y miren por acá acompañando el plato de puerco miren estas dos delicias del día de hoy ave maría miren eso explícanos un poquito tu plato bueno señor chef aquí tenemos estamos calificando sí 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 calificando aquí tienes pero espérate después pon un poquitito claro claro mira mira ahí vamos a dejárselo chorrear ahí para que para que vaya cogiendo más flow y bueno como yo también quiero probar lo que decía aquí voy a poner un poquito de esto y la picor original el caribeño el caribeño que tiene cinco ajíes no es una sabrosura que locura vamos a ver de verdad demasiado rico pero te comentaba señor chef te comentaba señor chef aquí tenemos un cerdito en mango un wok de cerdo en mango con vegetales frescos cortaditos a largo sobre una cama de arroz blanco arroz blanquito que acabamos de hacer sonó bien sí sonó muy bien sonó muy bien no y míralo con la picón mango papá brillante miren esos colores cilantro eso invita a comer a cualquier persona pero yo voy a probar el original de la picón acá con esta esta sopa de carne vamos a ver huele 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 me pueden mandar un platito esto está de muerte lenta la verdad muy rico reconfortante el sabor y como dijiste tú no es algo que te va a regañar que te va a impedir disfrutar este y cualquier platillo en el que usted aprenda a utilizarlo recuerden nuestro número de whatsapp para preguntas y consulta 6675 5439 6675 5439 y también pendiente en las redes sociales que va a haber un giveaway de la picón así es si usted quiere deleitarse como lo estamos haciendo hermano y yo entonces entre las redes sociales la cocina y participe para llevarse esos cuatro maravillosos sabores para que usted los aplique en su perquito su pescado su sopa su arroz su chaumín donde usted quiera ponerlo una orejita que automáticamente es versátil tú lo puedes usar por donde tú quieras así que ya sabes siguiendo la picón pty en instagram en facebook la picón pty y llega son una familia es una comunidad bueno lo vieron aquí en la cocina más picante recuerden seguirnos en las redes sociales arroba la cocina ají se me cuidan un montón los queremos mucho y los espero en el próximo programa de la cocina más picante la picón lo dice la cocina de ají de la cocina Gracias por ver el video.